Soy Iras Arriba Si, al micro Si, hola Arriba, coño Aló ¿Porque sois los mejores y tenéis tan pocos sus hijos mejores? UUUUUU Porque Youtube es una mierda UUUUUUU No empecemos ¿Cómo no empecemos? UUUUUU Márrr rápido, Jaimito El rayo, la luz Y dice una diarrea Y dice ¿Por qué? Porque el otro día fui como un rayo hacia el cuarto de baño Cuando encendí la luz ya me había cagado Wow, that's epic Oh my god Solo por eso me hubiera tomado una granada de esta de tormenta Estaba en el centro de la tormenta El final va a acabar Al final te va a acabar como el video de El rayo muare Otra vez Mira el puto chat tío Ya estamos Como así No puedo tío La mejor decisión de mi vida No, no No puedo tío No, no No Why No, no 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 ¡Me la tiré! Ahí, ahí, ¡span de bandera! Toma, venga Estamos de arriba Que no para la fiesta ¡Joder! ¡Ya! ¡Arribaaaa! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡No fue este lindo! ¡Aquí se ha ido! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡No! ¡No irás! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un tirano y victoria! ¡No muero, tío! ¡Muchas gracias a todos! ¡Oh, Dios! ¡Debería estar llorando!